Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de TikTok, que luego irá a YouTube. Tibú Courtois se lesiona, es algo lamentable, pero tiene para una temporada y media, así que esa temporada Tibú Courtois se la pierde. Desde aquí le deseamos una pronta recuperación al portero belga, porque no hay que desearle mal a nadie. Y nada, ya veremos qué pasa en las últimas horas, pero lo dicho, es una pena que uno de los mejores porteros del mundo actualmente se lesiona. Fortunadamente en un entrenamiento. Deseamos una pronta recuperación y que las pruebas realizadas se acorten demasiado y los tiempos sean más benévolos con él. Gracias por ver el video.